¡Marketing Online Episodio 1914! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing de internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, desde el marketing de Da Igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1914, del jueves 9 de septiembre de 2021, programa que vamos a dedicar a todos los equipos en remoto. ¿Por qué? Porque precisamente hoy vamos a ver una herramienta ideal para equipos en remoto, que cada vez hay más. Bueno, de hecho, a raíz de la pandemia, los equipos en remoto se han disparado, muchos han regresado a las oficinas, pero otros han venido para quedarse. Bueno, pues hoy vamos a ver una herramienta de colaboración estupenda, especialmente para brainstormings. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Ya sabéis que esta semana estamos, de hecho, hoy enfilando ya la recta final del curso de Vimeo. Esta mañana veremos Vimeo Create, muy chulo, así, se tiene que decir con mucho acento, create, create. Y luego, herramientas extra. Echadle un vistazo que está estupendo. Además, ya sabéis que si os suscribís tenéis acceso a las ideas de negocio en boluda.com barra ideas para encontrar socios, proponer ideas, formar parte de un equipo, de otra persona que ha propuesto una idea que le hace falta a alguien con un perfil como el vuestro, etc. Y luego también en boluda.com barra encargos, que son los encargos remunerados de temas de marketing online. Alguien necesita un copywriter, alguien necesita un community manager, alguien necesita lo que sea. O al revés, que vosotros os queréis ofrecer, pues también lo podéis poner ahí en encargos. Echadle un vistazo. Y recordemos que el día 23, dentro de nada, porque estamos ya a día 9, o sea que en un par de semanas, haremos el primer Meet, el primer encuentro virtual que en esta ocasión va a ser de creación de contenido para marca personal. Boluda.com barra Meet. Echadle un vistazo. En fin, señores, ahora sí, sin más delation, nos vamos a hablar de Miro, pedazo de herramienta que nos ha recomendado Juanma. Nos ha dicho, a ver si puedes comentar esta herramienta que está muy chula. Efectivamente, está muy bien. Yo la utilizo en un par de clientes. No para mí, porque yo soy más de las herramientas de Google, pero vale la pena comentarlo porque tiene una versión gratuita, como veremos, bastante generosa. Se trata de pizarras virtuales. Básicamente, a resumidas cuentas, si vais a Miro o Miro, como dicen ellos en sus vídeos, Miro, Miro.com, pero básicamente es como Miro, ¿eh? No sé si aún existe. ¿Existe la cadena esta de Miro, de electrodomésticos? Bueno, como Miro, ¿eh? El Miro por la calle, pues tal cual, ¿eh? Miro.com. Y si le dais a barra ES, pues entonces lo tenéis todo en español, o sea que mejor. Y básicamente son pizarras virtuales. Es una pizarra, como ellos definen, colaborativa y virtual que acerca a equipos en cualquier momento y en cualquier lugar. Él les ha quedado muy bonito y muy poético. Básicamente es una especie de Google Jamboard. Ya hablé aquí de Google Jamboard. De hecho, Google Jamboard me lo descubrió mi hijo muy al principio de haberlo lanzado la gente de Google porque lo utilizaban en Google Meet con Google Classroom, que es lo que están utilizando, bueno, lo que empezaron a utilizar cuando la pandemia y todo esto, ¿no? Con lo que es lo mismo. Es una pizarra virtual. Se puede usar tanto el local, es decir, una reunión, yo sé, imaginémonos que se reúne el equipo, yo sé, de marketing de una empresa. Están todos en la misma sala, pero cada uno puede participar sin tenerse que levantar y escribir algo en la pizarra, sino que lo hace cada uno desde su portátil. Entonces todo lo pueden proyectar y lo ven. Bueno, pero realmente esto está pensado para equipos remotos. Pero bueno, básicamente todos estáis ahí. Es como un Google Meet o como un Zoom o como cualquiera de estos que os veis ahí. Estáis todos en pequeñito con vuestro micro, vuestra cámara, pero lo importante, lo principal es la pizarra. Entonces veis una pizarra a lo grande y en pequeñito vosotros a la derecha. Aunque bueno, esto se puede modificar y tal, pero bueno, es lo habitual. Y tenéis esta pizarra que todos podéis toquetear, básicamente. Es un canvas infinito. Esto es muy divertido porque puedes ir haciendo zoom, zoom, zoom hasta que te canses. O puedes alejar, alejar, alejar y vas subiendo todo en pequeñito, en pequeñito. Pero bueno, normalmente no usas todo el infinito que te permiten, pero está bien. Si tienes un trackpad o con el mouse, te explican cómo con la ruedecilla o con los dedos puedes seguir haciendo zoom y tal. Y está muy bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente, imaginación al poder. Pero lo más habitual son reuniones, talleres, tipos de procesos creativos. Por ejemplo, diseñando una página web. No, espera, esto lo muevo aquí, lo quito. Evidentemente tú puedes dar o quitar acceso a que la gente toquetee. Porque igual, si das acceso a todas las personas y todos empiezan a toquetear, puede ser una locura. Pero bueno, esto es como dar acceso a través de micro y cámara. Que puedes quitar el acceso del micro o de la cámara al grupo de gente. Pues esto es lo mismo. Das acceso o quitas acceso a la pizarra como tal. Pero que todo el mundo pueda participar a la vez. Lo vais viendo a tiempo real. Es muy rápido. La verdad es que apenas se nota la latencia. Porque claro, si cada uno fuera modificando, yo qué sé, los elementos del menú y el otro también, y hay un poco de lag y tal, claro, es un poco engorroso. ¿Por qué? Porque igual tú estás hablando de algo y las modificaciones que se están haciendo pues están a unos segundos de tu voz. Entonces sería bastante cutre y sería difícil de seguir. Con lo que, en este caso, como no hay latencia, es decir, que es prácticamente en real, pues es muy práctico. También para definir flujos de trabajo, para hacer planificaciones, para hacer diagramas de estos de flujo. Bueno, de hecho, una de las gracias que tiene... A ver, la herramienta está muy bien y tiene cosas muy chulas. Pero tiene muchas templates, o sea, muchas plantillas. De forma que solamente hace falta que rellenéis. Que sé, decís, pues yo quiero hacer ahí un canvas. Pues tenéis no sé cuántos canvas. Tienes canvas para hartarte, ¿vale? Y entonces puedes empezar con un canvas vacío. Sabéis, el modelo canvas, ¿no? Lo de los nueve recuadros y tal. Bueno, pues podéis empezar con uno vacío o directamente uno que ya haya un contenido demo. Entonces dices, yo ya lo modificaré. Y ves ahí como unos stickers, como unos post-its, para entendernos. O unos post-its, depende de si le llamáis post-its o post-its. Y entonces que el mundo, ya lo sabéis, ¿no? Que se divide entre gente que dice post-it y gente que dice post-it. Ambos son correctos. Simplemente una división arbitraria del mundo. En fin, pues nada, lo podéis ir colocando. Ojo que esta gente es muy potente, ¿eh? Tiene clientes como Cisco, Dell, HP... De hecho, tiene más de 20 millones de usuarios. ¡Ojo! Pero esto no quiere decir que sean todos de pago, ¿eh? 20 millones de usuarios que muchos de ellos, esto ya no lo dicen, usan la versión gratuita, de la cual hablaremos en breve. Bueno, ¿cómo funciona esto? Muy fácil. Nosotros vamos y creamos una pizarra. Un board, que le llaman ellos. Está todo traducido al español. O sea que también guay, porque no tenemos que ir traduciendo términos y tal. Aunque, bueno, se entiende muy bien todo. Y nada, empiezas a dibujar cosillas. Tienes ahí una pizarra y tienes, pues, las herramientas típicas. Tienes un bolígrafo, bueno, un rotulador de estos estilo veleda. Es como si tuvierais ahí una pizarra de estas blancas. Una whiteboard. Oh, yeah. Y empezáis a dibujar. Lo que pasa es que, claro, es una pizarra, pero vitaminada. ¿Por qué? Porque podemos ahí meter de todo. O sea, desde seleccionar estas plantillas, que dices, yo no sé, pues, un mapa mental, un kanban, lo que sea. Pero también podemos añadir archivos, podemos añadir imágenes, podemos poner stickers de estos, sabéis los post-its que os digo. De hecho, es muy curioso porque tiene una funcionalidad, que es que si tú has hecho un brainstorming en una pizarra física, o sea que tenéis ahí una pizarra con post-its, si le hacéis una foto y la subís, te lo detecta y te crea unos post-its y te lo pasa todo en virtual, para entendernos. Imaginaros que, no sé, pues en la pared de casa habéis puesto ahí todo de post-its y tal, le hacéis una foto, lo subís y te detecta cada post-it por su cuenta y te los transforma en post-its virtuales. Y lo tienes todo ahí. Que, bueno, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido hacer ambas cosas y luego pasarlo, pero bueno, que se puede hacer. También podéis subir archivos, vídeos, bueno, de todo. Además, tiene integraciones para parar un tren. O sea, Dropbox, Box, Google Suite, Jira, Slack, Sketch... Bueno, de hecho, nativas son más de 100. Pero es que además también se integra con Zapier. Con lo que, claro, cuando se integra con Zapier, pues imaginaros, ¿no? Más de 2.000 integraciones. Con lo que, en principio, aunque estéis trabajando... Por ejemplo, yo realmente esta herramienta tengo que deciros que yo personalmente no la uso. Tengo clientes que sí, porque tiene sentido en su equipo. Y, claro, como consultor, tengo que analizar cada cliente y ver si vale la pena o no vale la pena meterse con otra aplicación más cuando hay algunas gratuitas. ¿Por qué digo esto? Porque, habitualmente, si tengo algún cliente que va a hacer uso intensivo y que realmente vale la pena usar esta herramienta de Miro, es alguien que va a necesitar la versión de pago. Porque tiene cosas bastante chulas. Como, por ejemplo, no estar limitado, como veremos luego, cuando comparemos las versiones de pago, pues no estar limitado en número de pizarras, que es uno de los límites de la gratuita. Pero, bueno, la verdad es que está muy bien. Yo no lo utilizo, ¿por qué? Porque soy muy fan de usar el mismo ecosistema. En este caso, yo utilizo Google Jamboard, porque utilizo Google Meet y está ya todo integrado. Pero, ojo, Miro tiene integraciones nativas. O sea que sí que podrías llegar a incorporarlo todo. No es nativo como tal de la suite de Google o de Google Workspace, como se hace llamar ahora. Ya sabéis que a Google le encanta cambiar nombres de las cosas. Pero sí que es una experiencia bastante homogénea en este sentido. Muy bien, ¿más cosas que tiene? Bueno, tiene aplicaciones también de todo. Tiene aplicación para iOS, tanto para tablet como para iPhone. Tiene aplicación para Android, lo mismo. También tiene aplicación para Mac y para Windows. Ojo, no hace falta usarla. Lo podemos hacer todo desde el navegador. Pero, habitualmente, no para las personas que van a asistir a la reunión, sino para el propio organizador, suele ser más cómodo trabajar desde la aplicación. Entonces, te descargas la aplicación para Mac, por ejemplo, o para Windows, que es un sistema operativo alternativo para algunas personas. Y lo tienes todo, pero sin depender del navegador. O sea, que puedes usar la versión web y puedes usar la versión, bueno, como Skype, por ejemplo, que tiene la versión web y la versión de aplicación que te descargas y tal. Venga, va, precios. Hablemos del Bill Metal. Bien, la versión gratuita está muy bien porque tiene un límite, tiene casi todo, pero tiene un límite de tres pizarras, ¿vale? Claro, esto lo que te permite, está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque lo que te permite es probarlo todo. O sea, tú vas, creas, miras, juegas, invitas a gente, pruebas a ver cómo funciona el tema, das acceso, quitas acceso. Y a partir de aquí, si vas a darle un uso intensivo, que dices, sí, sí, pues que voy a estar haciendo pizarras de estas virtuales cada día, y quieres conservarlas porque esta es otra. Igual dices, mira, ¿sabes qué? Yo cuando acabe la reunión, esto lo exporto, que se puede exportar, o le hago una foto, o ya hemos acabado, o, yo qué sé, hago un acta, lo apunto todo y pizarra en blanco. Y para mañana ya la tengo limpia. La típica pizarra en la clase, yo tenía un profe, Cambray, que era el de matemáticas y de estadística y todo esto. Y hacía unas pizarras que luego, recuerdo que venía mi profesor de historia, que era el que venía a continuación, hacíamos mates y luego historia. Salastí, desde aquí, un abrazo, si me estás escuchando. Y siempre decía que le hacía mucha pena borrar las pizarras de Cambray, de David Cambray, que era el profe que venía antes, porque eran una pequeña obra de arte, porque lo hacía todo tan bonito, realmente tenía una letra súper chula, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa si tenemos esta versión gratuita, que tenemos que borrar para volver a empezar. Pero en el caso de pillar el team, tiene el bueno, el feo y el malo, ¿eh? Como veréis, es muy descarado. Tiene los tres precios. Tiene esta gratuita. Luego tiene uno que se llama team, que son 10 euros por usuario al mes. Ojo que aquí ya pica. Claro, imaginémonos que estamos hablando de un equipo de 10 personas. Esto ya son 100 dólares al mes, porque es por usuario. Cierto es que entonces tienes pizarras ilimitadas. Pero claro, esto ya pica. Una pequeña empresa que dices, no, si somos 8 o 10, claro, de repente ya pagar 100 o 120 euros mensuales solamente por esto, habiendo versiones gratuitas, como el caso de Google Jamboard, que dices, hey, con esto suficiente ya tenemos, tampoco queremos hacer aquí locuras. Pues claro, va a ser difícil entrar aquí. Y luego tenemos el business, que son 16 dólares, pasamos a 6 dólares más, por usuario y mes. O sea que imaginaros, un equipo de 10 personas, ya son 160 euros. Pero ojo, no al mes, porque la versión business solamente puede ser anual. O sea que son ya 1.600 dólares que zasca, ahí quedan. ¿Cuál es la diferencia con el business? Que tiene algo muy interesante llamado single sign-on. Yo soy muy fan de esta tecnología, que lo que te permite es vincularlo con tu propia plataforma. O sea, imaginémonos a alguien que tiene en WordPress, por ejemplo, o cualquier otra, da igual, pero que ya tiene sus usuarios logueados. Imaginémonos un membership site, ¿vale? Un membership site que es de comunidad, de directivos. Y dices, no, no, si yo la gente ya la tengo logueada dentro de mi WordPress. Cuando acceden, usuario, password, ¡pum! Tienen acceso a contenido, a vídeos, a lo que sea. Y además les quiero dar acceso a esta board. ¿Por qué? Porque vamos a hacer reuniones, y no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Bueno, pues con el single sign-on no hace falta que se identifiquen en Miro. O en Miro. Miro. No hace falta. ¿Por qué? Porque ya están identificados dentro del WordPress, en este caso, o de la aplicación que sea, el CMS que sea, y directamente WordPress, o la aplicación que sea, habla con Miro y le dice, no, este tío está logueado, aquí te paso yo los datos. Y entonces Miro pilla los datos del CMS y la persona no tiene que hacer nada. O sea, simplemente entra y lo ve. Ya está. No tiene que volver a loguearse como usuario de Miro, sino que una aplicación ya habla con la otra. Esto está muy bien si quieres dar una imagen profesional para grandes empresas que dicen, ¿cómo voy a estar yo haciendo loguear aquí la gente de dos sitios distintos, etcétera? Que es un extra que precisamente está muy bien colocado como malo. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que le va a dar igual. Es igual, pues que se logueen dos veces. No pasa nada. Que se logueen en la plataforma y en Miro. O directamente en Miro y ya se acabó. No pasa nada. Vale, perfecto. Por eso está en el malo. No me hace falta, recordemos, el papel del malo es no me hace falta tanto. Me quedaré con el bueno. Y el papel del feo es uy, se me queda corto. Tres pizarras solo y voy a necesitar más. No voy a estar borrando. Entonces, ¿dónde caes? En el bueno. La estrategia de precios aquí la han cumplido, pero vamos, de matrícula de honor. Finalmente, a nivel personal, como valoración, yo creo que para mí, ojo, para mí, no para clientes, sino en mi caso concreto, no considero que la propuesta de valor que me hace Miro sea lo suficiente como para pagar por ello. Quizás probar por curiosidad un poco la versión gratuita, vale, pero lo que me da Google Jamboard es más que suficiente en este caso. Además, el único problema que le encuentro a Google Jamboard o el único punto que creo que podría mejorar es el tema de las plantillas. No tiene plantillas, pero no tiene plantillas oficiales, para entendernos, pero sí que hay muchísimas plantillas de Google Jamboard por ahí. O sea, tú vas a Google, buscas Google Jamboard Templates y te encuentras a patadas. Entonces, simplemente le das al enlace que te pasan y te dice, ¿quieres copiar este archivo como un archivo? No es una template como tal, sino que realmente es un archivo que alguien se ha currado pues con un DAFO, un Canvas o lo que haga falta. Y le dices que sí y automáticamente te lo crea. No es una plantilla, sino que es un archivo como tal que tú haces una copia, ¿vale? Esto yo estoy seguro que antes o después lo van a incorporar. Google Docs tiene plantillas, Google Slides también. Yo estoy seguro que con el tiempo van a incorporar estas plantillas porque es algo que ya existe. Lo que pasa es que se hace de forma un poco chapuza, pero realmente el sistema que me ofrece Google Jamboard ya es suficiente. A ver, ojo, ¿por qué? Porque el uso que yo le hago. Yo no soy el perfil de cliente, a pesar de ser consultor de marketing online y tal, no soy el perfil de cliente para esta aplicación, pero ojo, para ciertos clientes les encaja y lo he recomendado y hemos hecho la instalación, hemos hecho configuración cuando he digitalizado algún equipo. Precisamente, como os decía antes, a raíz de la pandemia. Con lo que creo que está muy bien, pero para ciertos equipos. Si no, una vez más, os dejo un enlace en las notas del programa de un episodio en el cual hablo de Google Jamboard, de cómo funciona y de lo bien que está y lo bien integrado que está también con Google Meet, Google Suite, etcétera. ¿Vale? En fin, pues ya está. Esta es la herramienta de hoy y yo os animo a probarla, porque igual diréis, ostras, que esto es magnífico porque está mucho más pensado. Sí, sí, ¿no? Sí, como herramienta está muy bien y supera a Google Jamboard, sí, pero claro, de pago o con un límite de tres pizarras, ya me explicaréis, ¿no? Ojo, que tienen todo el derecho porque esto es un negocio, no van a hacerlo así por amor al arte, pero que tiene que encajaros. Tenéis que ser más heavy users de este tipo de herramientas como para pagar aparte cuando hay opciones gratuitas. En fin, pues nada, hasta aquí la herramienta, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar al otro lado de Spotify, también estamos en Amazon, en Amazon Podcast, estoy en todos lados, o sea, si buscáis, da igual, gracias por estar al otro lado y suscribiros a los cursos para hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!